Dios les bendiga hermanos, en esta ocasión quiero hacer un pequeño tutorial del canto A quien iré, en el que cantan ahí Luis Enrique Espinoza, Danilo Montero y Marcos Witt Juan Salinas creo que es el que lo produce, se llama A quien iré y dice A quien iré en necesidad Entonces pero me quiero concentrar más en el solo del saxofón que hace, que le hace Aquí, es de Fa Aquí Era Re Y eso es todo eso lo que hace, entonces aquí empezamos desde Fa sostenido Rápido aquí Ok Y luego hace Ahí está, esta es la segunda parte Ok Entonces comenzamos desde Fa otra vez Esta es la segunda Ok Y la tercera Ok Lo voy a hacer todo por completo entonces Ok El canto está en Re sostenido No, perdón En Re mayor Vamos a escuchar entonces Esta es la primera vez En el Espíritu de Jesús Este entre el Espíritu de Jesús está aquí en esta noche Levanta tus brazos de su presencia Rindiéndote, adorándote por Cristo, Cristo, a donde más podría ir, Cristo, que otro lugar puede existir, y solo tú tienes palabras de amor, y solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú, Cristo, a donde más podría ir. Y aquí hace algo bien bonito con el piano. Vamos a ver. Ok, entonces le hace esa parte ahí. Así le hace. Ok. Tus palabras son eternas, y te adoramos. Termina en Do Mayor. Levanta tus brazos, abre tu corazón. Él habla. Vamos a ver esa parte, al final. Tus palabras son vida y son verdad. Tus palabras son eternas, y te adoramos. Ah, perdón, perdón. Vamos aquí. Esto, a donde más podría ir. Tus palabras son vida y son verdad. Tus palabras son eternas, y te adoramos. Olú. Tus palabras son vida y sonpertas, y te adoramos. Levanta tus brazos, abre tu corazón. Y así termina, pues. ¿Verdad? Con este... una octava aquí luego para caer en sol y luego la hace una octava pero más abajo y termina en do en la parte del corco dice un fa sostenido menor con sol y cuando dice solo tú tienes palabras de amor es un mi menor solo tú tienes palabras de amor sol camino al padre la libertad eres tú hay un intro donde el intro que hace ya que uno es de termino dice dice ahí está un sol aquí la mayor si menor si menor fa sostenido menor si menor la y comienza en re a quien iré en necesidad si menor a quien iré en busca de amor y quien podrá mi vida saciar de verdad en la y otra vez y quien tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón mi corazón y eso es todo mi eternidad si no tú jesús Cristo a donde más es un canto me encanta mucho es muy viejito ya pero me encanta mucho la letra y como está estructurado el canto en la parte donde dice ahí hace podría ir hace un fa con el bajo de de si bemol cuando vamos a la parte Cristo a donde más podría ir la en si menor fa las son los acordes cuando hacen el solo ¿verdad? Cristo a donde más Podría ir Entramos a la parte del solo Sol Y eso es todo Entonces aquí verdad Perdón En la parte del solo Los acordes son Si menor La Sol Y otra vez Sol La Y hace este acorde Para caer a si menor Y luego otra vez a la Y ahí comienza ya un suavecito Un sublime con Cristo Adonde más Y eso es todo hermanos Dios me les bendiga